La titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Seculta, Ana Vázquez Colmenares, y Emilio de Leo Blanco, director del Archivo General del Estado de Oaxaca, AGEO, firmaron un convenio de colaboración para resguardar parte del acervo histórico del Estado de Oaxaca. Estamos muy, muy complacidos de poder finalmente firmar ya el convenio con el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado, quien, como ustedes saben, está considerado como el segundo en importancia a nivel nacional debido al gran acervo documental que va a poder contener de casi 16.500 metros lineales, es correcto, que datan además desde finales del siglo XIX y hasta el siglo XX. Me complace darles a todos la bienvenida a la firma de este convenio marco entre la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Archivo General para desarrollar actividades en conjunto y es bien importante recalcar que este esfuerzo representa para ambas dependencias la posibilidad de incrementar la cooperación y la interacción, construir relaciones más estrechas para favorecer el ámbito cultural, artístico, académico, apoyar el fomento a la lectura de niños y niñas y jóvenes. De acuerdo con Emilio de León, con esto se busca que nunca más un gobierno entregue el acervo cultural de la entidad en mal estado como lo hicieron todos los gobiernos pasados, es decir, a partir de este año tienen un espacio destinado a su preservación y cuidado. Por su parte, Vázquez Colmenares indicó que muchas familias han aportado incrementar este acervo histórico y exhortó a quienes tienen libros de historia de Oaxaca y general que deseen aportarlos, acudir a la Biblioteca Pública Central o al Archivo General del Estado de Oaxaca. Este es un convenio que siente un precedente para conjugar y concentrar en un solo espacio físico los acervos históricos del Estado de Oaxaca. Posteriormente a esta firma de convenio intentaremos generar el mismo resultado con los otros dos poderes del Estado, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, para que en un Estado como Oaxaca, cuya característica primordial es que tengamos el registro de nuestra memoria histórica contenida en diferentes espacios, como hoy ocurre en la biblioteca, se encuentren en un solo espacio físico. Y en un siglo sin precedente para la memoria histórica en Oaxaca, la administración del maestro Alejandro Murat lo dotó de una figura jurídica que tiene capacidad de gestión, que tiene autonomía técnica, el Archivo General del Estado de Oaxaca, para poder concentrar acervos, para generar también la restauración y la preservación de la memoria histórica. Finalmente dijeron, lo más importante es preservar la historia de los oaxaqueños, que es tan vasta y rica culturalmente hablando. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.